Como no te sales, como no te sales, mora como te sales, si entras aquí no sales Mora como te sales, si entras aquí no sales, sabes que tu no vales, como sueno yo en instrumentales Hablando de los mundos de ilegales, pegadizo como dale don dale, yo sonando siempre en la calle Tu cuarenta principales, cuatro guitarristas, hasta si siente que tiene orquesta Para hacer un tema que no suena ni en la fiesta, yo hago mi escritura fumando unos de verdura Tu dos meses dura, tu estas fuera de cobertura La calle esta loca, eso es lo que pica, pagamos a tocar tu pidiéndole a tu chica El campo González, puede que te cale, tu coche se cala y acaba luego la tele Mira que ya es fácil, en cinco minutos, lo hago ya duro, rápido y también impoluto Más duro que yo, eso más de uno lo discuto, yo soy no, 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 no Oye, oye, para, 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 espera, 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 que lo cambio Dice, dice Dime donde parra, para ir a buscarte y cogerte aparte Donde estas escondido, a mi no interesa, tenes que grabarte si eres un desastre Donde estas escondido y quien es tu colega, el que te lo brega o el que por ti se pega Donde estas escondido, donde es tu grupo, pa' ver como lo escupo y luego ni me preocupo ¿Dónde está que hondío? Tú tienes una pistola pero no disparas El adiós dijo no hay chaleco pa' la cara Entonces te haremos la de los camarras La de los camarras Espera, ahora veo que estoy haciendo lo que quiera Y tú apretado con interés de disquera Y yo tranquilo hasta el día que me muera Hasta que me... Oye, pe-pe-pe-lele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles Los primeros cheles Pe-pe-pe-lele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles Los primeros cheles Pa-pa-para Cuando me ven de frente ya me dicen para Cuando me ven de frente ya me dicen para Cuando me ven de frente ya me dicen para Pero te crees que tú no llegas a vosotros los cheles Ya me dicen para ¡Suscríbete al canal!